Bueno, la verdad que es una sensación bastante fea, porque no estamos acostumbrados a ir en democracia. Nosotros hemos recorrido gran parte de las escuelas donde no hay voto electrónico y hemos visto que nuestra boleta no está en las urnas. O sea, estamos moviendo bastante gente, bastantes fiscales, y esto significa que nos falta mucho todavía para seguir viviendo en democracia. ¿Usted se imaginaba que podía pasar esto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque, digamos, somos nuevos, no nos dan el lugar que nos corresponde, tenemos ideas nuevas, es por eso que nos sentimos un poco desfraudados, no solamente con el tema de los demás partidos, sino que siempre apuntan a los partidos chicos, a las personas en las cuales tenemos ideas diferentes para poder llevar adelante y poder sacar este chaco de la miseria en la que estamos. Bueno, de acuerdo a la crisis que vive, están muy mal, fundamentalmente porque no hay confianza. Están las grandes promesas. Fíjese que hace 12 años que venimos con las mismas promesas y hoy volvemos otra vez con las mismas promesas y no han cumplido absolutamente nada. ¿Cómo se imagina para las 22 horas? Espero que los fiscales nuestros puedan llenar las urnas con los votos que nos están faltando y poder demostrarles que hay gente que quiere cambiar esta provincia.